Música Nuestro tercer día salimos desde Vicuña a conocer los rincones del Valle de Elqui. Música Nuestra primera parada fue Diaguitas, su arquitectura data del siglo XIX y su iglesia fue inaugurada en 1610 y tuvo el título de Nuestra Señora del Rosario. Música Nos llamaron la atención sus murales de las fachadas que representan su origen prehispánico y su legado cultural, poético y folclórico de la zona. Música Continuando hacia el Valle, nos detuvimos en el Mirador de Rivadavia, donde aprovechamos de tomar un par de fotos. Música En este momento tomamos rumbo hacia el Circuito de Gabriela Mistral. La primera parada sería Paigüano. Música Tan solo con comenzar el camino, el paisaje se tiñe del verde de las parras que contrastan con las rocas en las montañas. Mirando estos paisajes no es difícil ver de donde obtuvo tanta inspiración Gabriela. Música En la plaza de Paigüano encontramos la iglesia, acompañada de una hermosa fuente en su fachada. Esta fue nombrada parroquia en 1892, cuyo título es la Inmaculada Concepción. Música Un serpenteante camino nos lleva hacia Monte Grande, monumento nacional en la categoría de zona típica desde 1990. Mayormente conocido porque aquí vivió su infancia la poetisa y premio Nobel Gabriela Mistral. Música Nos dirigíamos a Piscoelqui con la intención de conocer su iglesia, diseñada en los talleres de Eichberg y construida después de 10 años en 1922. Sin embargo se robó nuestra atención su pileta, representa la historia de Elby Ramberto, dos niños enamorados que debieron separarse. Él como recuerdo de su amor de infancia, mandó a esculpir a las parejas de niños que aparecen en la pileta desde 1971. Música Encantado con estos lugares, comenzamos el retorno, no sin antes desviar nuestro camino hacia Cochihuasi, donde nos esperaba un lugar lleno de paz. Música Es increíble el atractivo de estos paisajes, la pureza de sus cielos, la majestuosidad de sus montañas, su gente y la energía que se siente en el ambiente. Música Y nos dimos cuenta que íbamos llegando a nuestro destino, ya que comenzaron a aparecer estos hermosos dolta, montículos de piedra que para el budismo representa equilibrio espiritual, prosperidad y protección. Música Finalmente nos recibió la majestuosa estupa de la iluminación, perteneciente a la comunidad budista de la Serena. Estamos muy agradecidos al universo por darnos la oportunidad de conocerla y poder pedir prosperidad, protección y felicidad para nosotros y nuestros seres queridos. Música Así llegó el momento de volver, dejar atrás ese lugar, pudimos disfrutarlo, sentir su energía y la buena vibra de sus voluntarios. Música Pudimos conocer rincones mágicos, ver postales en directo y disfrutar de la buena onda que nos dio su gente. Así llegó el fin de nuestra estadía en Vicuña, ya mañana dejamos las montañas y tomamos rumbo hacia la costa. Música 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 Música